A Racha León, buenas tardes. Gracias por venir. Hemos llegado a la última parada de este camino, que empezamos en febrero, que ha sido un proyecto que nos ha dado muchísimas alegrías y que la verdad es que nos da mucha pena que termine, pero bueno, tenía que llegar el día. De todas formas, hoy, antes de presentar a Rosario, quería decir unas palabras que tienen que ver con el hecho de que todos los proyectos, casi todos los proyectos son colectivos y se hacen gracias al trabajo de muchas personas. En ese sentido, quiero dar las gracias, en primer lugar, a Carolina Otamendi, que está ahí al fondo, que es mi compañera de aventuras en esta y otras aventuras. También a María García Barberena, concejala de Cultura e Igualdad, que se entusiasmó con la idea de este proyecto y que, gracias a ella, se pudo empezar a articular y a poner en marcha. A Fermín Lorente, que estará también por aquí, de Civeux Condestable, por acogernos en este espacio maravilloso, por ser un sol de persona y por ayudarnos cada semana a poner las sesiones a punto. A Rubén Marcilla, que está ahí con la cámara, por poner el trabajo para que el streaming llegue a todos los sitios, aparte de Pamplona. A Carlota Vidán, por hacer las fotos, por darnos su talento también en este proyecto. Por supuesto, también a las diez maravillosas autoras que hemos tenido, Marta Sanz, Nuria Lavari, Luna Miguel, Ana Pacheco, Elizabeth Duval, Aisa de la Cruz, Florencia del Campo, Sabina Urraca, Belengo Pegui y Rosario Villejos, que está aquí. Y, por último, también a las personas que nos habéis acompañado, que habéis llenado la sala cada semana. No puedo mencionaros a todas, pero sí que puedo nombrar algunas de las que fielmente habéis estado viniendo y así, en vuestro nombre, dar las gracias a todas. Silvia, María José, Andrea, Leire, Estefanía, Yolanda, Anabel, Claudia, María, Laura, Mireia, Maite... En fin, infinidad de personas, a todas gracias. También a quienes nos habéis seguido desde otras ciudades. Estos proyectos son para personas como vosotras y los hacemos para vosotras. Y después de este agradecimiento tipo Oscars, voy a dar la bienvenida a Rosario. Gracias por estar aquí. Rosario es una autora y una novelista espléndida. Debutó en 2017 con Faces. En 2019 nos dio Ramona, que es una novela maravillosa, que exploraba la infancia y el paso a la vida adulta de forma muy bella, con un tono muy minucioso y descriptivo precioso. Y esto acaba también, yo creo que, alcanzando un grado de madurez, sí cabe en La Muela, que es una extraordinaria novela que ha publicado en 2021, donde de nuevo tiene esa primera persona, esa voz femenina desamparada en crisis emocional, casi diría que en un crisol de crisis diversas, y que también es una narración brillante sobre cómo sobreponernos a la exposición constante que es vivir. Además, hace poco ha alcanzado la segunda edición, hace muy poquitos días, o sea que nos alegramos un montón de ese éxito porque realmente te mereces eso y más. Es una persona que además queremos mucho, que es amabilísima, y que decidió acompañarnos en esta, digamos, extensión del ciclo cuando tuvimos que cancelar una de las charlas. Además, hemos recuperado su maravillosa melena, que no la teníamos en letrarida, así que en el cartel la hemos puesto con el pelo corto. Es una alegría muy grande cerrar este ciclo contigo, Rosario, y nada, pues lo he dicho, os dejo con ella. Muchas gracias. Imaginemos tristeza, el cuento de Chekhov en primera persona, un anciano explicándonos que su hijo acaba de morir. Nos sentiríamos turbados, incómodos, incluso aburridos, y reaccionaríamos precisamente como los pasajeros del cochero en el relato. La voz imparcial de Chekhov, sin embargo, imbuye a ese hombre de dignidad. Absorbemos la compasión del autor por él, y nos conmueve en lo más hondo, sino la muerte del hijo, el hecho de que el viejo termine hablando con el caballo. Creo que en el fondo es porque somos inseguros. Quiero decir que si les presentara así a la mujer sobre la que estoy escribiendo, soy una mujer de cincuenta y tantos años, soltera, trabajo en la consulta de un médico, vuelvo a casa en autobús, los sábados voy a la lavandería y luego hago la compra en Lakis, recojo el crónico del domingo y me voy a casa, me dirían, ¡eh, no me agobies! En cambio, mi historia se abre con, cada sábado, después de la lavandería y el supermercado, en Rieta compraba el crónico del domingo. Ustedes escucharán todos y cada uno de los detalles compulsivos, obsesivos y aburridos de la vida de esta mujer, solo porque está escrita en tercera persona. Caramba, pensarán, si el narrador cree que hay algo en esta patética criatura sobre la que merezca la pena escribir, será que lo hay. Seguiré leyendo a ver qué pasa. En realidad, no pasa nada. La historia, de hecho, ni siquiera está escrita todavía. Sin embargo, aspiro a que, a fuerza de miniciosidad en el detalle, a esta mujer le resulte tan increíble, tan creíble, que no puedan evitar compadecerla. Finalizado el pasaje, la mujer, casi ahogada por la lectura, cierra el libro y, a continuación, bebe un sorbo de agua. Cruz a los dedos bajo la mesa, invocando a la suerte para que el público la compadezca a ella también como a uno de esos personajes de Lucía Berlín, porque ha venido a hablar de esta autora como si ella fuera una experta comunicadora o como si no se hubiera dicho lo suficiente ya sobre su icono literario. Está evidentemente nerviosa y no sabe bien cómo hará para merecer toda su atención a lo largo de la charla. La mujer da las gracias por haber sido invitada. Gracias. Y se presenta diciendo que siempre ha pensado que su vida ha sido más complicada que la de otras mujeres cada vez que se deja crecer el pelo, porque lo tiene crespo. Crespo como las hojas de un árbol muerto. Pronto cumplirá 43 y sigue pensando que el mundo no está preparado para el pelo crespo y que rizarlo o alisarlo quita mucho tiempo. Esta mujer de pelo crespo publicó su primer libro de narrativa en 2019, hace tan solo un par de años, y el segundo hace un par de meses. Algunas personas se preguntarán, ¿qué estuvo haciendo esta mujer antes? ¿Peinarse? Bueno. Tengo que respirar un poco porque hablar una hora es antinatura. Y bueno, yo no estoy acostumbrada a hacer esto. Es la primera vez que lo hago y silenciarse puede ser un silencio revolucionario. Ahora que ya he roto un poco el hielo, hablando de mi pelo, en tercera persona, puedo decir que sigo nerviosa y vulnerable, porque tengo que hablar de alguien que me inspira tanto como Lucía Berlín. Os por poner un ejemplo, cuando vi un documental sobre Nina Simón, me lo pasé llorando todo el documental, y no es porque estuvieran todo el rato diciendo que su vida fuera un horror ni nada de eso, sino porque cuando escucho a alguien o cuando veo algo que trata muy bien lo que a mí me gusta o a quien a mí me gusta, me emociona. Y hoy soy yo la que viene a hablar de alguien que espero que os guste tanto como a mí. Ese párrafo que he leído al comienzo es de un relato de Lucía Berlín, titulado Punto de Vista, y fue lo que hizo que me propusiera mezclar la tercera y la primera persona en mi última novela. Hasta ahí llega el poder que ejerce sobre mí esta autora. Ese relato con el que he comenzado también es lo más parecido a una conversación con ella sobre escritura. Y la verdad es que la primera vez que lo leí me extrañó un poco encontrármelo en este volumen, en este libro, porque me sacó un poco de lo que estaba leyendo, del resto de los relatos. Sin embargo, estos días al releerlo me di cuenta de que era muy necesario, más que nada para recordarnos a sus lectoras, que estamos ante una escritoraza de verdad, una autora apabullante, aunque el resto de historias nos puedan parecer cotidianas o sacadas de su propia biografía, o como mucha gente, hombres en su mayoría, en sus críticas la achacan diciendo cosas como eso ya se ha hecho, eso lo hace Chekhov, lo hace Carver. No, ya veréis que no. Lucía Berlín es Lucía Berlín. Este también podría haber sido el título de la ponencia. Bueno, había escrito una decena de estructuras para esta charla y ninguna me convencía, así que me dije que esto me lo iba a tomar como si fuera un concierto, con el que abres con una canción y luego te presentas, que es lo que he hecho yo hace un momento. Y por experiencia, sé que a nadie le agrada un concierto en el que el repertorio que se toca tiene el mismo orden que las canciones del disco. Así que ahora me voy a ir a un tema de los del final final, vamos, sobre su muerte. Lucía Berlín murió con 68 el mismo día de su cumpleaños, que sí, que no es la primera en hacer eso. Creo que Ingrid Bergman también, que William Shakespeare también, pero no creo que sus menos de siete décadas se puedan comparar con las del resto de los mortales. Yo nunca había sentido, al terminar un libro, este libro, la urgente necesidad de saber absolutamente todo de un autor o de una autora. Y eso que prácticamente el libro, digo, si me lo acaba de contar, me acaba de contar su vida. Pero yo tenía que saber que quién era esa persona que había atravesado las Américas de norte a sur y de este a oeste, ¿no? En esta silla, que es preciosa. Y os voy a contar, me acabo de dar cuenta, no estoy haciendo caso de la diapositiva, pero estos son los sitios donde ha vivido. Bueno, era 2017, os voy a contar mi historia un poco con ella. Alfaguara había publicado Manual para Mujer de la Limpieza un año antes en español y yo no sabía que esta persona había muerto, ni quién era, pero a mí su apellido me sonaba, de hecho yo la llamaba Lucía Berlín, porque creía que era, yo qué sé, una española, una señora de Móstoles, que había escrito un libro y que todo el mundo hablaba de él y yo estaba deseando leerlo, porque la ponía muy bien, ¿no? Además que no suelo leer las solapas ni las contraportadas, que las editoriales me perdonen. Y al acabar el libro, ir a la solapa y ver la fecha al final de la solapa, de su fallecimiento, me quedé como súper triste, ¿no? Y me permití incluso llorar un poquito, con muchísimo retraso su muerte, con mucho retraso, porque así es como lo hago yo todo en esta vida. Y me partió el corazón pensar que nunca iba a poder mirar a esa persona a la cara ni leer más de 77 relatos suyos. Algo así como cuando me enteré de que Jeff Buckley o Amy Winehouse no iban a sacar más discos. Y sí que podría haber escogido a una diosa amada con una obra mucho más extensa o alguien que me llamara por teléfono. Pensé en Carson McCallers, pensé en Patricia Highsmith, pero hay algo en Lucía que a mí me fascina, ¿no? No es algo, son muchísimas cosas, incluyendo, por ejemplo, su estilo de vida, que acabara en una caravana y pegada a una bombona de oxígeno desde 1994 hasta su muerte, porque debido a la escoliosis terminó con un pulmón perforado. De momento he conseguido parecerme a ella en esto último, en lo de la escoliosis, desafortunadamente. Por eso tengo esta postura tan extraña que estáis viendo, es que yo no puedo estar derecha porque no estoy cómoda derecha, estoy cómoda encorvada. Pero bueno, como hay cámaras, pues estoy intentando. Bueno, he conseguido parecerme a ella en lo de la escoliosis y en otras cosas más tristes que se dicen o se entredicen a través de sus relatos. Pero no es porque me sienta identificada por lo que le profeso tanto amor, sino porque encuentro una absoluta verdad en todo lo que cuenta. Es honesta con su escritura. Y eso, con eso mi amor se siente totalmente correspondido, ¿no? Así las cosas, y aunque 77 relatos son muy pocos, me voy a permitir que celebre a Lucía Berlín como si el Condestable fuera uno de esos lugares en los que ella vivió, ¿no? Volviendo al mapa, son sitios donde ella estuvo viviendo con sus padres, con sus hijos, con los maridos que tuvo, que tuvo tres, Alaska, Idaho, Kentucky, Montana, Texas, Chile, New Mexico, New York City, México, California, Colorado. No me pidáis que los señale en el mapa. Puedo señalar algunos, pero igual que ellos no saben dónde está España, yo no sé dónde está Colorado. Abruma, abruma un poco. Bueno, en eso también me sentí un poco identificada, porque he vivido en Córdoba, Sevilla, Granada, Montpellier, Barcelona, Londres y Madrid. Ella nos dice, Quédense con esa frase que tanta luz me ha ofrecido en los últimos años, porque juro que volveremos a ella antes de que acabe esta charla. Mi primer encuentro con Lucía Berlín fue, repito, en 2017, ya se había publicado un año antes manual para Mujeres de la Limpieza, y fue a través de un artículo de Elvira Lindo, que ya como es mi gurú, y entonces yo sigo mucho qué recomendaciones hace y tal, y recuerdo que el artículo me gustó, lo busqué hace poco para acordarme, y decía algo así como, tras leer Manual para Mujeres de la Limpieza, una se pregunta cuándo escribió Lucía Berlín. En esos días, yo estaba buscando un poco de inspiración en cuanto a lo de encontrar tiempo para escribir, porque tengo un trabajo de 40 horas a la semana, que no tiene nada que ver con la escritura, y cuando busco un momento para ponerme con los textos, sé que voy a ser constantemente interrumpida por mis gatas, que no soportan ver cerrada la puerta de lo que yo pensaba que iba a ser mi cuarto propio. Nota mental, cuando se tiene gato, no se tiene cuarto propio. Adquirí el libro y lo dejé ahí en la mesita por bastante tiempo, estaba leyendo otras cosas y tal, y bueno, un día estaba acabando de leer un libro de relato de Dorothy M. Johnson, que no sé si la conocéis, otra grandísima escritora, si no conocéis sus libros, seguro que habéis visto películas que se han basado en su obra, como Un hombre llamado Caballo, o El árbol del ahorcado, que es el libro que yo estaba leyendo en ese momento, que son relatos sobre indio y vaquero, que me fascina en el western. Aquí es donde me veis. Bueno, pues terminé el último relato y como todavía era temprano y no tenía sueño, hice así y digo, a ver qué tengo por aquí, y cogí el manual. Y da la casualidad que el primer relato del manual para mujeres de la limpieza comienza con Lavandería Ángel, que también es un relato sobre un indio, muy breve, muy melancólico ese relato, ella habla de sus manos, como que tiene manchas ya y tal, y bueno, me acosté con esa historia, con el último cuento que había leído de Dorothy Johnson y con esto y recuerdo que tuve un sueño súper extraño donde se fundían los dos relatos y recuerdo que tuve un sueño raro porque se lo conté a mi pareja nada más despertarme, porque para mí los sueños son muy importantes y es algo que trato siempre de compartir, porque creo que aprendo cosas de mí misma a través de mis propios sueños. En el sueño este, de todas formas, es que estaba leyendo un relato también en el que se veía como la grandiosidad de los indios en los cuentos de Dorothy Johnson acababan como cayendo por el cuello de una botella, que es como con lo que empieza sobre el alcoholismo de Lucía Berlín en ese cuento, cómo habla ella de eso. Y lo más fuerte de todo es que para prepararme esta charla estuve viendo entrevistas que le hacían a ella, que se pueden ver en Vimeo. Y ella dice que la primera versión de Lavandería Ángel empezaba I don't know why Indians get so drunk. Y yo no soy buena traductora, pero sería algo así como no sé por qué los indios se emborrachan de esa forma. Y no se lo quisieron coger en ningún sitio porque sonaba súper racista, ¿no? Y solo se lo cogieron en una revista tal cual. Y luego aquí, en esta versión que tenemos, esa frase ha volado. Yo sigo sin entender realmente por qué, ¿no? ¿Por qué se lo quitaron? Porque ella misma explica más adelante que no entiende sus propios prejuicios contra los indios. Y también me pregunto qué más nos habremos perdido de ella por esa forma de narrar tan cruda y tan fiel a sí misma, ¿no? Pero, en fin, censura aparte a mí el libro me fascinó por completo y yo aún no sabía que había muerto porque no me había leído ni la solapa ni nada ni el prólogo porque yo esas cosas no las hago hasta que no me leo el libro. Y, bueno, lo primero que pensé es que yo quería que esta persona fuera de mi familia. Y dije, sin saber que estaba muerta, dije, quiero adoptarla, ¿no? Porque yo sé que suena raro por la edad, ¿no? Pero es porque yo veo el tema de la familia de otra manera. Yo creo que la familia debería ser escogida de verdad, una decisión meditada, ¿no? En el que caben también animales de otras especies, o sea, otras especies caben en eso, ¿no? Y en vez de ser la familia Villajo pues sería ponerle nombres bonitos o absurdos o divertidos como hacen los grupos de música, ¿no? Y si Lucía Berlín hubiese estado viva, le habría escrito para preguntarle si quería formar parte de las luciérnagas, que así como mi amiga y yo nos llamamos entre nosotras. Y que ya no están viendo esto porque no tienen redes, lo verán después cuando quieran, pero yo las llevo siempre conmigo. Y, bueno, yo creo que Lucía habría dicho que sí porque Lucía y luciérnagas tienen una misma raíz, son palabras afines, en fin. Pues toda desilusión cuando me puse a leer la solapa, como la solapa no tiene eso de nació en 1936, guión, como no hay guión, yo estaba segura que tendría 90 años en ese momento. Y ya cuando vi que había muerto en 2004, yo dije, bueno, pues no va a ser una opción. y lo de querer adoptarla pues no puede ser, ya después de muerta no... Aún me quedaban por leer las palabras del editor y el prólogo de Lidia David, que a mí me gusta hacer eso, convertir los prólogos en epílogos. Y bueno, a mí el prólogo de Lidia David también me encantó, que ya sabéis quién es, porque vino Sabina Urraca a hablarnos de ella. Y a mí, para mí, desde entonces, sobre todo, después de leer ese prólogo manual para mujeres de la limpieza se convirtió en un manual de escritura para mi vida. He sabido que Lucía siempre quiso ser escritora a través de este libro. Se puede observar bastante bien eso de Bienvenida a casa. Desde niña tenía aspiraciones y sueños que cumplir. Lo que ocurrió es que todo eso se vio interrumpido por la vida misma y una serie de decisiones, la mayoría podríamos decir que bastante desacertada, que le duraron más de 20 años. Ella dice en sus entrevistas que no anulaba el camino recto de ninguna manera y que consciente o inconscientemente tomó trayectos muy arriesgados. Pero hoy vamos a ver que la llevaron finalmente a donde ella quería. Lucía Berlín publicó su primer relato con 24 años, pero su primera compilación no aparecería hasta los 41, es decir, 1977, un año antes de que yo naciera. ¿Por qué ocurrió la magia entonces en 2015, una década después de su muerte? Según otras autoras, entre las que se encuentra la mismísima Lydia Davis, simple y llanamente porque al fin estábamos preparadas para sortear los problemas que antes habían convocado la distinción entre ficción y memoria. Esta palabra tan de moda desde 2016 que fue la autoficción. Aquí en el papel he puesto agua, que quiere decir bebe agua. su momento estelar comienza en ese mismo año en este país con este libro, un libro de relato que fue presentado en varias ocasiones como la mejor novela del año, ya que, salvo tres de las piezas, todas atienden a un mismo personaje. ¿Qué tenían estas historias que hablaban de una vida nada fácil, llena de mudanzas, abusos familiares, alcoholismo, desprotección? Es que sí, que eso ya se había visto, ¿no? Pero para mí la magia aparece no solo en las historias en sí, que a veces son anécdotas increíbles, sino en la forma en cómo las cuenta. Si una se fija un poco, están elaboradas sin un ápice de rencor. A veces menciona cosas que parecen un juicio, pero que al final son un deseo. Por ejemplo, en su relato titulado Silencio, que trata de una amistad que entabla con una niña siria, nos cuenta un episodio primero donde en el colegio la acusan de robar un bolso que no ha robado. Y como se descubre enseguida que no lo ha robado y nadie le pide disculpas, ella hace una huelga de seis meses sin hablar. Una vez que conoce a esta niña siria, vuelve a hablar, alguna vez sí que hacen alguna travesura y roban algo o chucharía de una tienda y el tendero las persigue hasta llegar a casa de la niña siria y la madre de esta niña le dice al hombre que se vaya, que su hija no es ninguna ladrona. Entonces hay una frase, una especie de paréntesis en el pasado, que ya vuelve al presente y dice así, a mí no solo me hubiera gustado que mi madre me creyera cuando era inocente, aunque nunca lo hacía, sino que saliese en mi defensa cuando era culpable. Así es como ella convierte lo que podría ser un juicio en un deseo. En sus textos, así como en las entrevistas, habla de su madre refiriéndose a ella como alguien fascinante, menciona cosas así como que era una mujer que se preguntaba cómo serían las sillas si dobláramos las piernas al revés. O si en vez de si a Jesucristo lo hubieran matado en la silla eléctrica, si llevaríamos sillita en miniatura colgando. Era una mujer que se preguntaba por otros mundos posibles cuando el suyo ya estaba podrido. Le escribía a su hija notas de suicidio, pero no cualquier tipo de nota, eran notas con retranca. Se tomaba a lo mejor un bote de pastillas y la nota decía cosas como me iba a ahorcar, pero es que era mucho lío. Y Lucía, ni siquiera en su relato mamá, donde hace un despliegue de empatía por comprender a su madre, que era una madre que la dejaba a solas con su abuelo, aun a sabienda de que agredía a sus hijas sexualmente, probablemente como lo había hecho con ella, ni ahí siquiera se puede decir que haya una pizca de rencor. Voy a leer una parte de ese relato que por daros más contexto es una conversación cuando Lucía va a cuidar de su hermana que se está muriendo de cáncer. Parecía que irnos a vivir a Chile sería un sueño hecho realidad para mamá. Le encantaba la elegancia y las cosas bellas. Siempre anhelaba acodearse con la gente adecuada. Papá tenía un trabajo prestigioso. De pronto éramos ricos con una casa preciosa y muchos sirvientes y alternábamos en cenas y fiestas con toda la gente adecuada. Mamá al principio salía pero el miedo pudo con ella. Su pelo desentonaba, su ropa desentonaba, compró muebles caros que imitaban antigüedades y cuadros malos. Los sirvientes la aterraban. Hizo algunas amistades de confianza. Por irónico que parezca, jugaba al póker con curas jesuitas. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Papá la dejaba allí encerrada. Al principio fue mi guardián, luego se convirtió en mi carcelero, decía ella. Él creía que así la ayudaba, pero año tras año le racionó la bebida y escondió a mamá y nunca recurrió a nadie en busca de apoyo. Nosotras no nos acercábamos a ella, nadie lo hacía. Le daban ataques de furia, se volvía cruel, irracional. Nosotras pensábamos que nada de lo que hacíamos era bastante bueno para ella. Y de hecho, le daba rabia ver que salíamos adelante, que crecíamos y alcanzábamos metas. Éramos jóvenes y bonitas y teníamos un futuro. ¿Ves? ¿Entiendes qué mal lo pasaba, Sally? Sí, tal cual. Pobre mamá, qué lástima. Ahora hago lo mismo, ¿sabes? Me enfado porque todo el mundo está trabajando, viviendo. A veces te odio porque no te estás muriendo. ¿No es horrible? No, porque tú puedes contármelo y yo te puedo decir que me alegro de no ser la que se está muriendo. Mamá, en cambio, nunca tuvo a nadie con quien hablar. Aquel día, en el barco, al llegar al puerto, pensó que iba a encontrarlo. Mamá creía que Ed siempre estaría ahí. Creyó que llegaba a casa. Descríbemela otra vez, en el barco, cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. De acuerdo. Tira el cigarrillo al agua. Se oye el siseo que hace al apagarse. Tan en calma está el mar cerca de la orilla. Los motores del barco se paran con el temblor, silenciosamente, acompañados por el vaivén de las boyas y las gaviotas y la sirena larga y quejumbrosa del barco. Se deslizan hacia el atracadero. Chocan suavemente contra los neumáticos del muelle. Mamá se alisa el cuello de pieles y el pelo. sonriente, mira hacia la multitud buscando a su marido. Nunca ha conocido una felicidad igual. Sally está llorando en silencio. Pobrecita, pobrecita, dice. Ojalá hubiera sido capaz de hablar con ella. Ojalá le hubiera dicho cuánto la quería. Yo no tengo compasión. Esta última frase, yo no tengo compasión, se refiere a que, yo creo que se refiere a que nunca se lo dijo, pero quererla la quería y así lo expresa ella en sus entrevistas. Tal vez decírselo en aquellos días no era una opción. El momento en el que dice creyó que estaba en casa nos recuerda a cuando Lucía dice que ella siempre está buscando su casa. Yo hace tiempo que pienso que el dolor se hereda y que inevitablemente acabas tratando a tu descendencia como tus progenitores te han tratado a ti. Porque es una cosa inconsciente, algo que aprendes incluso antes de tener uso de razón. Entonces, una de las cosas de Lucía Berlín que me ha embulado la cabeza es que, si bien es verdad que a beber se aprende en casa y ella lo aprendió en casa, también es verdad que la relación con sus hijos fue muy distinta a la que ella mantuvo con su madre. Y me pregunto desde un punto de vista feminista con perspectiva de género y sabiendo cómo madres e hijas se han relacionado en épocas anteriores, si habría sido su madre tan fría de haber tenido hijos en lugar de hijas o si Lucía Berlín habría tenido la misma relación con sus hijos de haber sido hijas. Entiendo que esto es un temazo que no tenemos tiempo de abordar aquí, pero digamos que el patriarcado planea en su escritura sin adornos ni complacencia. Vale la pena mencionar cómo cuenta que su primer marido les decía que durmiera boca abajo para corregir su nariz respingona aunque fundamentalmente se casó con ella para no tener que ir a la guerra de Corea porque tan pronto como pudo la abandonó embarazada y con un bebé. Describe a través de una de sus personajes el fin de su relación de pareja en 66 palabras. Le conté a Bella mi breve y triste historia que Joe era un escritor, un escultor maravilloso. Le habían dado la beca a Guggenheim. Consiguió un mecenas y una villa y una fundición en Italia y se marchó. El arte es su vida. Me había dado por decir eso a todo el mundo con dramatismo. No, no me pasaba la manutención del niño. Ahora ni siquiera sabía su dirección. A mí esto me fascina porque normalmente como lectora soy de las que prefiere que me enseñen las cosas a que me las cuenten pero Berlín me las cuenta y lo hace con una maestría que pone los pelos de punta. En ese mismo relato cuyo título es Dentelladas de Tigre comienza haciendo uso de la palabra sexo deletreada es decir S-E-X-O con el máximo pudor y unas páginas más adelante te está describiendo un lugar clandestino donde se practican abortos. Es lo que ocurre con su relato. No tienes ni idea de lo que va a pasar. Te describe cómo son las chicas que han ido a abortar o de quién van acompañadas. Yo lo voy a leer. Había tan poco ruido que me sorprendió encontrar una veintena de mujeres en la habitación todas estadounidenses tres de ellas eran muy jóvenes apenas niñas con sus madres. Las otras estaban solas leyendo revistas o sentadas a lo suyo. Cuatro de las mujeres parecían ya cuarentonas o incluso de cerca de 50 años. Embarazos premenopáusicos supuse que al parecer no eran un cuento chino. El resto eran chicas con poco menos o poco más de 20 años. A primera vista se notaba que todas estaban asustadas incómodas pero por encima de todo sumamente avergonzadas de haber hecho algo terrible vergüenza no se advertía ningún vínculo de empatía entre ninguna de ellas. Mi llegada pasó prácticamente desapercibida. Una mujer mexicana embarazada iba de un lado a otro con una fregona sucia y húmeda mirándonos con curiosidad y desdén sin ningún disimulo. Sentí una rabia racional hacia ella. ¿Y tú qué le cuentas al cura perra que tienes siete hijos y estás sin marido que has de trabajar en este agujero o morir de hambre? Ay Dios seguramente era cierto. Sentí un cansancio una tristeza inmensa por ella por todas nosotras. Todas sin excepción estábamos solas las chiquillas quizá más todavía porque a pesar de que dos de ellas lloraban sus madres también parecían ajenas y distantes con la mirada perdida aisladas en su propia rabia y vergüenza solas se me empezaron a llenar los ojos de lágrima porque Joe se había ido porque mi madre no estaba ahí nunca. Un poco más adelante sigue diciendo esto cuando cuando habla con con el doctor. Quiero marcharme he cambiado de opinión no me oyó tenía puesto el estetoscopio me cubrió un pecho con la mano sonriendo insolentemente mientras me ocultaba los pulmones retrocedí furiosa le habló le habló a la vieja en español esta golfilla actúa como si nadie le hubiera tocado nunca los pechos dijo entonces contesté en español tú no los toques cabrón se echó a reír qué desconsideración dejarme hablar en inglés con lo que sufro luego se disculpó diciendo lo cínico y amargado que acababa uno después de 15 20 casos al día una labor tan dolorosa como necesaria etcétera cuando ninguno cuando terminó de hablar era yo la que sentía lástima por él y que dios me perdone miraba absorta el pozo de sus grandes ojos castaños mientras él me acariciaba el brazo volví a la carga mire doctor no quiero hacer esto y ahora me gustaría marcharme ¿te das cuenta de que el dinero que has pagado no es reembolsable? no importa de todos modos no quiero hacerlo muy bien me temo que aún tendrás que pasar aquí la noche estamos lejos de la ciudad y nuestros choferes no vuelven hasta mañana te daré un sedante para dormir mañana a las 10 podrás irte ¿estás segura mija de que esto es lo que quieres? última oportunidad asentí me había dado la mano era un consuelo me moría de ganas de llorar de que me abrazaran ay que no haríamos por un poco de comprensión la verdad es que podrías ayudarme dijo la chiquilla del rincón está muy traumatizada su madre anda mal no se puede contar con ella sospecho que lo ha hecho su padre o una situación particularmente escabrosa sin duda la chica debería abortar ¿me ayudarás? ¿la tranquilizarías un poco esta noche? no había literatura en su época que explícitamente que tan explícitamente hubiera tocado estos temas ¿no? así que chúpate esa Carver chúpate esa Chekhov al menos al menos no con ese detalle de violencia como detalla la violencia la desigualdad la marginación el miedo y por supuesto el machismo en ese desdén del médico que es terrible que encima se pone de víctima ¿no? y ella con ese etcétera no lo deja clarísimo lo mismo ocurre con Andando un romance gótico que pertenece a este otro fabuloso libro que se llama Una noche en el paraíso se supone que el cuento que más le suele gustar a todo el mundo es el que da título al volumen que trata sobre el rodaje de La noche de la iguana pero a mí me gusta mucho más el de Andando un romance un romance gótico ¿no? para daros contexto la protagonista es una chica que se llama Laura con L de Lucía y y su padre el padre de Laura tiene un amigo de la alta sociedad chilena que se llama Don Andrés que invita a la niña a un adolescente a a pasar el fin de semana en una especie de cortijo gigante porque tiene muchas tierras y tal y bueno Don Andrés este señor y ella van dando un paseo a caballo solo y al pasar por un puente el puente cede y caen al agua y ocurre lo siguiente temblando jadeando bajo un aromo Don Andrés se rasgó la camisa para vendarse un corte en la pierna y vendarle los brazos a Laura haremos un fuego dijo pero su encendedor de oro no funcionaba Gabriel saldrá a buscarnos cuando Lautaro que es el caballo regrese pero estamos a un buen trecho del río río abajo de donde empezará el rastreo recemos para que no intente cruzar el puente más vale que echemos a caminar a ver si llegamos a la loma del río quítate la ropa y escúrrela estoy bien no seas boba escúrrete la ropa estaban temblando les castañeteaban los dientes el aromo se pegó a sus cuerpos como un pelaje amarillo Laura tenía frío y miedo sentía deseo y no sabía qué hacer cómo hacer lo que estaban haciendo sostuvo su cabeza plateada mientras él le besaba los pechos flecos de aromo amarillo meciéndose con el cielo de fondo aturdimiento dolor qué he hecho susurró Don Andrés con los labios en su cuello cálidos su aliento y su cuerpo el esperma relucía humeante en las piernas de Laura mientras se vestía había tanta luz como si fuese de día con estrellas fugaces y la blancura fosforescente de los Andes la sangre empapó las vendas caminaban renqueando exhaustos y doloridos Lautaro no iba cojo ¿verdad? no ¿y qué hay de mí? pensó Laura herida con ampollas por las botas mojadas pinchazos en el pecho de andar tan rápido él ni siquiera la miraba ¿y qué hay de mí? dijo en voz alta ¿por qué estás enfadado conmigo? se volvió hacia ella pero seguía sin mirarla ojos grises apagados no estoy enfadado no estoy enfadado contigo mi vida te he mancillado y por poco mato a mi mejor caballo dio voces llamando a Gabriel el eco recorrió de inmediato recorrió el inmenso valle y luego se hizo el silencio siguieron caminando mancillado estoy mancillada por un momento tan breve y confuso la gente lo sabrá al mirarme Dolores está mancillada Dolores la criada a Laura le dolían tanto las ampollas que se quitó las botas él le dijo que no se las quitara pero no le hizo caso fingió no sentir las rocas y las ramas que se le clevaban a los pies y si tantas mujeres se arriesgan a quedar mancilladas quizá yo tenga un problema porque apenas me di cuenta de lo que pasaba necesitaba orinar adelante ahora te alcanzo una mancha roja brillante el calzón empapado de sangre se quitó los pantalones de lana mojado tiró el calzón lejos para evitar que Dolores lo viera apúrate sigue tú te dije que te alcanzaría trepó la cuesta detrás de él desmoronando piedras si estás enfadado porque crees que se lo contaré a alguien no te preocupes no había nadie a quien contárselo a quien preguntar entonces él se detuvo y la estrechó contra su pecho le besó el pelo la frente los párpados no no había pensado en eso estoy intentando pensar en lo que he hecho en lo que puedo hacer al respecto por favor bésame dijo ella nunca me han besado él se apartó pero ella le agarró la cabeza y pegó la boca a la suya entonces notó que su lengua le abría los labios y se besaron hasta marearse se sentaron en lo alto de la loma bueno aquí yo es que ese relato me parece esa parte del relato me parece increíble ¿no? después lo que ocurre después es que vuelven al cortijo sin hablar más del tema y y la doncella del lugar que es Dolores que también está amacillada por uno de los hijos de don Andrés se da cuenta de todo sin decir nada o sea hay un momento súper bonito en el que al final acaban las dos abrazadas ¿no? al final vuelve a casa y tiene ganas de contarle a alguien lo que ha pasado pero lo que se encuentra es que su madre se ha tomado un bote de pastillas y está en el hospital Berlín no juzga como narradora ¿no? ya hemos visto que en ningún momento está acusando a este a este viejo con el que la tal Laura ha perdido su virginidad y según él ha mancillado lo hace de una forma sin rencor ni siquiera cuando hace uso de esos aforismos que tanto la caracterizan ¿no? que son esas frases que ella expresa con mucha frialdad y que esconden algo muy muy turbio de su interior ¿no? de hecho el manual para mujeres de la limpieza en su versión española sustituyó aquí aquí aparecía como lo de en inglés lo de Lydia Davis y el editor y aquí aparece una frase que dice en la profunda noche oscura del alma las licorerías y los bares están cerrados usaron eso de uno de su relato uno de los más fuertes ¿no? este en la profunda noche oscura del alma las licorerías y los bares están cerrados uno de sus relatos en los que está expresando abiertamente cuando tiene el mono porque no tiene una botella en mano o esta una cosa se de la muerte cuanto mejor es la persona cuanto más cariñosa feliz y comprensiva menor es el vacío que deja su muerte que a mí me dejó bastante en shock esta frase porque creo que es verdad cuando una persona que ha sido muy buena y tal no te deja un vacío te deja solo una buena sensación un buen recuerdo en cambio los otros que se van de esa forma siempre piensan en lo que pudo ser y no fue o este que me encanta las señoras siempre suben la voz un par de octavas cuando les hablan de las mujeres de la limpieza o a las mujeres de la limpieza o a los gatos que me sirve un poquito para hablar de otro tema del repertorio del concierto de Lucía Berlín que estoy dando que es el humor el humor de Lucía Berlín que es un humor negrísimo con retranca una retranca con toda seguridad heredada de su madre la ironía con la que maneja su escritura que es otro de los rasgos que a mí me inspiran y por supuesto me parece pertinente también señalar el lenguaje que usa que ella siempre dice en sus entrevistas que debe ser lo más sencillo y directo posible me parece importante mencionarlo porque yo no solo soy insegura como autora sino también como lectora me abruman las cosas demasiado enrevesadas porque me hacen sentir incapacitada creo que el libro de Cristina Morales lectura fácil me gustó tanto porque los párrafos administrativos me hacían ponerme del lado disfuncional con mucha más empatía y bueno yo soy coherente con mi educación básica y con el cerebro del que dispongo y entonces cuando leo un libro yo quiero sentir cosas cosas distintas a cuando estoy en frente de la página del borrador de la declaración de la renta y bueno voy a beber agua y os voy a enseñar un ejemplito de lenguaje directo es un pasaje que tengo siempre muy presente de Lucía Berling uno de tanto en el mismo cuento en el que habla en el mismo relato en el que habla de que fue a cuidar de su hermana porque tenía cáncer que suerte poder hacer una maleta de un día para otro y pirarte ojalá todos y todas pudiéramos hacer eso porque nos daríamos cuenta de que es lo realmente importante pues ella lo hace es una de esas personas que puede decir se acabó me voy bueno dice así necesité tres días para dejar el trabajo recoger mis bártulos y marcharme en el avión a Ciudad de México pensé como la muerte hacía girones el tiempo mi vida cotidiana se había desvanecido terapia los largos de piscina los qué tal si almorzamos mañana la fiesta de gloria mañana dentista lavadora recoger los libros en mou limpieza si ha acabado la comida del gato cuidar a los nietos el sábado pedir gas hay sondas de gastrostomía en el trabajo escribir a August hablar con José preparar bollitas bollitos visita de CJ más inquietante aún fue que un año después los dependientes del supermercado o la librería o amigos con los que me cruzaba por la calle ni siquiera habían reparado en mi ausencia bueno lo tengo muy presente porque ayer hizo cuatro años que dejé Londres y todavía me escribe gente algunos compañeros antiguos compañeros de piso o de trabajo que se pensaban que seguía allí y esto me hizo preguntarme ¿dónde está mi casa? Lucía Berlín nos dice cuando empecé a escribir estaba sola mi primer marido me había dejado tenía nostalgia mis padres me habían rechazado porque me había casado joven y luego divorciado escribí simplemente para ir a casa es el sitio en el que soy donde siento que está mi yo más honesto al contrario que Lucía Berlín yo nunca tuve aspiraciones me mudaba de un sitio a otro buscando una salida mi sueño de mejora vital estaba en el sitio en sí ya llegaría algo comencé a escribir en el instituto con 15 años y más asiduamente la Facultad de Bellas Artes gracias a las asignaturas de crítica artística que yo convertí en algo lúdico y apasionante dejé la escritura en 2007 tras publicar un texto de autoficción cuando la autoficción no existía lo escribí para La Bella Varsovia cuando La Bella Varsovia era una revista online antes de convertirse en editorial y cuando la autoficción directamente era a memoria ya no estaba de moda esa palabra bien pues tuve que pedirle a Elena Medel que quitara mi texto al cabo de dos días porque comencé a recibir amenaza si bien contaba algo que había pasado que me había pasado en el trabajo en Barcelona era un texto pueril obviamente era mucho más joven aunque estaba lleno de ironía y exageración como suele suceder en la autoficción pero hubo quien se lo tomó de forma literal y personal no volví a escribir nada así en diez años porque me parecía que no podía ser honesta escribiendo que mis palabras eran peligrosas para mi vida hubo gente que me dejó de hablar directamente conseguí expresarme escribiendo mediante la música que en principio no tenía por qué doler a nadie y aquí paz y después gloria así hasta 2017 comencé a escribir de nuevo porque estaba en Londres la música ya no me daba lo que necesitaba hacía muchísimo tiempo que me costaba mucho exponerme al público y recuerdo que tenía muchas ganas de volver a España a lo que yo llamaba mi casa pero una vez aquí poco a poco a base de terapia y mucha paciencia me he dado cuenta de que mi casa está en un lugar muy concreto que es el de sentarme a escribir la escritura se ha convertido en mi hogar y ahora solo intento hacerlo cálido y confortable yo sí escribo desde el rencor ¿vale? siento rencor hacia mí hacia los 10 años en los que no he estado escribiendo pero estoy superándolo se está poniendo una cosa muy íntima así que voy a regresar a la tercera persona la mujer de pelo crespo que ha venido a hablar de su icono literario quiere finalizar diciendo que una cosa es escribir y otra muy distinta es ser escritora y lo dice así porque aparte de insegura tiene miedo así se siente ella a veces como una actriz de películas de serie B que tiene que hacer muchas otras cosas para ganarse el sustento y a la que de vez en cuando le sale un pequeño papel en una película de serie A como actriz de reparto las actrices de reparto son muy necesarias en un golpe de suerte ha tenido que sustituir a quien debía ser protagonista que en el último momento no podía estudiarse el guión la mujer de pelo crespo no se lo pensó dos veces cuando dijo sí a este papel principal para sumarse a la propuesta de letraheridas a pesar de no tener experiencia alguna en charlas literarias aceptó más que nada porque quería celebrar a Lucía Berlín con ellas con vosotras pero también porque no quiere morir pensando que sus textos no tienen valor lo que más lo conmueve y admira realmente de su icono literario es que murió sabiendo que era una verdadera escritora y así se quiere morir ella tranquila como Lucía Berlín que aunque en vida solo tuvo un número pequeño de adeptos a sus historias estaba convencida de lo que escribía tenía valor incluso cuando supo que se estaba muriendo llamó a uno de sus hijos y le dijo no tires nada sé que alguien se te va a acercar reclamando mis textos la mujer de pelo crespo acaba diciendo que antes de la escritura o durante o mediante Lucía Berlín fue muchas otras cosas profesora recepcionista mujer de la limpieza ama de casa madre esposa hermana abuela hija nieta por favor pide la mujer de pelo crespo al público no confundamos esto con ser escritor o escritora a tiempo parcial en ese sentido quien escribe a tiempo parcial sabe que tendrá unas horas para hacerlo durante la semana pero Lucía Berlín con la vida que llevaba esto no podía saberlo de ninguna manera no sabría si mañana tendría que embaquetar todo e irse a cuidar de su hermana o fugarse con otro hombre o internarse en una clínica de desintoxicación pero cuando no escribía sin saberlo estaba ganándose el tiempo así es como la mujer de pelo crespo con el último de los folios en sus manos descubre al público que Lucía Berlín la ha ayudado a no ver sus diez diez años de dilación antes de volver a publicar o escribir como un fracaso gracias Lucía por enseñarme dónde podría estar mi casa porque me has hecho ver que todo lo que he experienciado hasta ahora es algo que acabará narrándose de algún modo en mis historias con vuestras historias con nuestras historias historias vividas por mujeres y contadas por mujeres gracias Lucía por hacerme ver que todo lo que he hecho antes de la escritura durante o mediante es tiempo ganado muchas gracias muchas gracias que maravilla no sé si lo escucha que final que charla que conferencia y mira que todas han sido grandiosas pero este final a mí casi me ha hecho llorar a mí casi me ha hecho llorar estaba aquí en primera fila empatizando con ese nudo en la garganta tuyo ha sido un regalo un regalo de charla muchas gracias y espero que alguien se anime a preguntar algo o a comentar bueno mientras tanto yo quería un poco si podías desarrollar también el tema del estilo a mí me pasó leyendo a Lucía Berlín algo que me ha pasado pocas veces así de forma tan apabullante leyendo autoras yo creo que tuve como una sensación parecida a cuando leí por finales a Virginia Woolf en cuanto a esa capacidad absolutamente deslumbrante de describir o sea yo por ejemplo Lucía Berlín para mí es la autora que mejor adjetiva que pone unos adjetivos siempre que te dejan apabullada y que tiene una poética muy propia no sé si querías si nos podías decir algo más un poco de cómo que cuáles son las claves que tú consideras que tiene ese estilo tan peculiar y tan grandioso que es de Lucía Berlín para mí la puntuación es rarísima rarísima pone punto donde le da la gana y a mí a mí eso me da me da valor me da valor para intentar hacer lo mismo mal pero y para que luego venga mi editora y me lo corrija pero me parece increíble su adjetivación yo creo que es fundamental relacionarla por cómo puntúa porque porque a lo mejor solo te lo dice en una sola palabra y pone un punto detrás o sea es una cosa sí que tiene imágenes muy buenas ¿no? como la que la que he leído antes de cómo la muerte hace giro en el tiempo ese tipo de cosas y lo del esperma reluciente y humeante pero eso funciona por la puntuación porque pone sí porque pone una puntuación ahí de una manera súper extraña que de hecho en algunas entrevistas ya dice que le echaban para atrás algunos textos por eso y yo decía pero si es lo mejor sí sí ¿alguien se se anima a preguntar algo? Leire Andrea aquí tenemos una pregunta sí hazla de ahí yo creo que se escuchará yo la repito si es una cosa que se ha llegado de Lucía o no se ha funcionado en tu vida si yo sé que lo preguntan y después yo también con ese tema ¿hasta ver cuánto ves que influyo luego en la visión y en la profundidad que tienes para entender lo que es 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 de vivir en un sitio de aplicar un sitio o de otro tener la flexibilidad que te supone ese movimiento donde es una reflexión diferente de donde vienes donde vas donde ves donde ves bueno yo es que pienso que no es natural mudarse no es una cosa yo creo que si una persona tiene que abandonar su país o se va de su país vale que tener un marco polo de vez en cuando vale pero esto de necesitar una nómina como sea irte a otro país es diferente en su caso ella no era la que se movía la arrastraban siempre había una razón por la que se tenía que ir y en mi caso un poco también pero no sé si eso tiene que ver bastante con como yo entiendo su escritura o como ella ve el mundo a mí me parece que a una mujer era la que la vida la atravesaba que ella no tenía mucho tiempo de tomar decisiones estaba como observadora como si tuviera que dejarse llevar por lo que las cosas que le pasaban a las personas a su alrededor su hermana muriéndose pues me voy a México mi padre le dan un puesto en Chile pues nos vamos a Chile porque aún es adolescente entonces no sé si ella hubiera viajado por sí misma si no fuera por los hombres con los que estuvo o por la familia no sé si eso responde a tu pregunta Leire que bonita yo creo que es porque una forma de soltarlo de dejarlo en algún sitio de colocarlo en un sitio donde te duele menos lo que estás viviendo lo estás transformando lo estás convirtiendo en otro tipo de energía cuando antes mencionaba que ella escribe sin rencor yo quiero llegar a eso yo quiero llegar a escribir también sin ese rencor que siento hacia mí que yo me doy cuenta de que escribo muy rápido y quiero que ya esté terminada mi novela o mi relato pero porque siento que he perdido mucho tiempo entonces gracias a eso a lo de pensar que tu casa está en sentarte a escribir o que puedes encontrar un refugio ahí a mí me parece que que se puede haciendo eso que puedes dejar colocar lo que te duele todo darle incluso ella misma dice en algunos textos no me importa contar de forma divertida esto cuando sus peripecias en el colegio que no fueron agradables tampoco el humor también ayuda mucho como ella lo narra la ironía que ella usa yo creo que sí que se puede colocar ahí se puede colocar todo todo lo malo que tiene dejarlo en ese momento yo estoy en ello yo te quería preguntar una cosa Rosario crees que porque en Lucía Berlín que digamos ese gran éxito que fue 2016 y de de unos cuantos años a esta parte digamos que las autoras están colonizando la ficción y en cuanto a calidad trascendencia talento y tal tiene que ver con el hecho de por ejemplo yo cuando empecé a leerla a quienes leemos también relatos y veníamos de bueno pues claro habíamos leído a Chiver a Carver que tienen un universo parecido pero claro en Berlín aparece algo que no está en los relatos masculinos que son lo doméstico los miles de trabajos los miles de cuidados el sí como ellos estarse hasta las tantas bebiendo y estar en esa autodestrucción en esas espirales tan jodidas pero luego al día siguiente tener que hacer todo lo que hay que hacer que no está en los relatos masculinos ¿crees que eso de alguna forma apuntala algo que luego ha ido haciéndose grande que es que es lo que cuentan las mujeres además de cómo lo cuentan? Totalmente es que lo ha dicho también casi no tengo nada que aportar es que es así es que yo me la imagino a ella con la botella un día y con la teta dándole la teta a uno de sus cuatro hijos entonces o bueno o las que se le venía encima que eran sus propios hijos diciéndole mamá te tienes que espabilar claro eso eso no lo ha vivido Carver por supuesto ni Tiber ni nadie ni Bukowski no 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 y ella me parece que es súper valiente hablar también de todo eso y dice ella ¿por qué no? porque no voy a contar toda esta parte también Andrea ustedes eran como la profe ¿no? pero bueno es una frase cuando la chavada es de autoficción como la gente decía ¿no? que es una gracia que es un poco ahí lo que comentaba pensándonos ¿no? como que se apretó ahora los relatos de Lucía con esa perspectiva general de la cargada ¿te parece que ya cuando lo escribes si bien es un rencor como decir y va a atravesar por el mercado que también dijiste ¿te vivía con esta conciencia feminista? no ella no no es feminista yo no la veo feminista no sé si alguien opina lo contrario pero yo creo que de hecho sus terribles decisiones fueron porque no era feminista porque iba de un hombre a otro pensando que eran sus salvadores o que y no al final ella al final de su vida se dio cuenta que se tenía que salvar a sí misma sola no ella no feminista no ojalá pero bueno no ojalá no sé porque es que nos habríamos perdido estos grandes relatos pero bueno también hay ah claro claro sí sí perdón que había comprendido lo había entendido mal ah no no sí por supuesto no como como ella lo está contando tal cual es es que no hace falta más es que ahí lo estás viendo sí yo creo que que la honestidad no es lo que hace que eso al final que el feminismo salga sin que ella lo pretenda sí 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 pero además ella es que es verdad que tuvo muchas relaciones apasionadas fallidas de las que le iban quedando hijos y dolor pero al final era una tía que aunque venía de una familia muy rica ella fue sacándose adelante a sí misma y a sus hijos o sea es un poco como el final de Rocío Carrasco ayer que le preguntaron si eres feminista que no lo he visto todavía bueno y ella dijo me doy cuenta ahora de que probablemente sí es decir que a lo mejor hay una serie de mujeres que no han intelectualizado eso o no se han posicionado por lo que sea en ese discurso pero a la vista está de que su vida es una lucha feminista es un entonces yo creo que con Lucía pasa un poco lo mismo a lo mejor la tercera ola feminista sí que o la segunda entre la segunda y la tercera la habría pillado probablemente pero estaba tan ocupada con los miles de curros las miles de bueno su adicción y un montón de cosas más y en tener tiempo para escribir y sacándose una carrera claro pero que es feminista yo creo que sí bueno no sé bueno activista yo no la siento no la siento como tal pero yo creo que no hace falta en este sentido estaba siendo ella misma yo creo que ella estaba imbuida en millones de historias seguramente al final de su vida pues seguramente sí estaba era consciente de la desigualdad ¿no? pero en ningún momento se ve aquí que hable de eso que hable de me están están siendo desconsiderados conmigo porque soy una mujer o no hay nada así nada y ve y ve lógico y normal bueno la forma que tiene contártelo es como si viera lógico y normal todo lo que le pasa ¿no? incluso cuando uno de sus maridos le tira una olla en la cabeza de comida lo cuenta de una forma que que no parece feminista ya pero bueno es que igual esto ya lo hablamos luego porque si te iba a poner otro cuento que a mí me encanta que es en el que va como se va con un tipo a una isla y está allí como varios días y toda la observación que hay ahí de la propia relación o sea yo creo que ahí hay una mirada muy feminista también sobre sobre la propia historia de amor o sea recuerdo esa historia la recuerdo es que es uno de los cuentos que más pero yo lo que ahí veo es como libertad sexual que para mí no es lo mismo que feminismo bueno pero luego lo discutimos luego lo discutimos pero ya te digo que esta es mi opinión por lo que bueno a lo mejor yo es que lo noto mucho con Gornick que si se nota que es feminista es hierro claro pero Gornick sí eso es a lo que me refiero que ella no que yo no es una cinista o si es feminista no lo deja ver no lo deja ver claro pero es como decir si es también una intelectual Gornick es obvio que sí Lucía podría parecer que no porque tampoco en sus relatos como que aparece mucho la literatura pero aquí voy a dar un golpe sobre la mesa ella ella se sabía intelectual sí ella bueno fue alumna de Sender y además yo creo que acabó cum laude o algo así en la universidad ella se sabía 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 que era la hostia lo sabía otra cosa es que no tuviera pose o que no le interesara porque estaba pues ocupada bebiendo o viviendo pero sí yo creo que sí sí sabía que esto es mi pañuelo sí yo creo que sí sabía que era intelectual ya hay una pregunta al fondo blanca me sé los nombres de todas así es verdad es muy fuerte os quiero a todas gritad un poco por fi que si no lo ruego esta igual sí que la reproduciré para la gente del streaming porque no se va a oír sí has nombrado a un poco sempre y realmente me preguntaba cuáles han sido sus referentes porque claro que más como el otro pues siempre puede ser un representante de esa época de los 30 pero es que como estabas hablando me lo contaba Luisa Carnés de alguna manera como en la tema de esas palabras y de temas comunes y luego pensaba que ya que termina con agradecerte a ti que guay sí gracias Blanca por decir eso porque eso nos hace mucha ilusión te pregunta ya que has mencionado tú a Sender ella hila un poco con la reflexión sobre que cuáles son las influencias que tú bueno porque yo tampoco tengo muy claro si yo no he investigado mucho en entrevistas y demás sobre qué autoras o autores cita ella por si tú nos puedes aportar algo de luz en ese sentido pues me creía por un momento que este era mi ordenador y iba a decir pues tengo aquí un mapa pero si queréis lo puedo mandar en otro momento pero hay un mapa en internet que se puede encontrar sobre Lucía Berlín y que ella está en el centro y de quién ha bebido ella y quién bebe de ella mucha gente que dice que la compara con Carver son de la misma época y de hecho Carver estaba influenciado por ella ella su dios es Chekhov porque no es feminista bueno Chekhov es muy grande pero sí ella para ella todo todo era Chekhov supongo que también el hecho de que fuera alumna de Sender no quiere decir que que le gustara mucho especialmente ni nada pero es que ahora no yo sí veo cosas de Carson McCullers en ella Carson McCullers un poquito anterior sí que veo cosas de Carson McCullers también en ella y ella bueno ella ha influido en Lidia Davies en mí y en un montón de 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 autores y autoras que conozco bueno que conozco personalmente no que leo no que son jóvenes por supuesto porque es que hemos estado muchos años sin saber de Lucía Berlín y y que maravilla que Alfaguara trajera a esta mujer a mi vida porque no se me habría aunque yo vivía en Londres no se me habría ocurrido leerla porque bueno yo que sé es muy bonito me parece que es en el segundo libro editado Alfaguara que hay un prólogo de uno de sus hijos es muy chulo también lo digo para que bueno es que creo que tú y yo nos estaríamos bastante rato hablando de ella pero igual tenemos que ir acabando muchas gracias otra vez Rosario y nada ha sido un placer estar en este ciclo con todas vosotras y vosotros y bueno pues lo echaremos de menos a partir de ahora los jueves van a tener un nos va a costar superarlo un poquito pero espero que nos reencontremos tal vez el año que viene con este ciclo y ya sabéis que seguiremos haciendo cosas en letraridas y eso en octubre así que mil gracias por acompañarnos de verdad ha sido un placer aplausos